que lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo llamada para arriba esta perrita que hicimos ustedes saben esa planta para que no anden en eso es una guerrillera chiquita y de todo para ver a cual nos llevamos porque hay una cuanta en el aire en verdad hay una cuanta en verdad tan lejos pero no hay nada para ayudar a ayuden amiguito con la lata y denle like mi gente suscríbanse compartan el contenido con sus amigos en el aire de la planta que lo que también y como van a estar allá mi gente el hagiando que está aquella dos no burtos tan lejos el primer guiso que hemos visto y no burtos miren la llave negra miren como que van apó trajiste un azul déjame verla o por darle a él sabe una vez tú lo que está roncando el marquita y el barrio estaba en ese no hay y eso No, 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 no. No, 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 no Ponte para abajo, para que no le digan. Hay una cuanta allá, Maikito, ¿oíste? Pongas allá abajo, ¿por qué está allá? Hay pila, loco, pero está llovinando, está lloviendo. Pero la mente está aquí, la mente está aquí, mira la mente. Silencio, silencio, silencio. Cuál es la puta, 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 puta. Hay mucha, mi gente, no ha gusto. Denle like, comenten los videos, suscríbanse, ya tienen las notificaciones. Para el azul tiene gilet también. ¿Esa azul tiene gilet? Sí. No, esa azul es mi. Es azul no puede tener gilet porque se la quite porque no la mocha nosotros mismos. Es para que no la mocha nosotros mismos, porque hay mucha allá. En lajeo por allá, mi gente, hay pila. Mira cómo están aquí tirando cabezas. Mira esa cola de regalo y no, toma, toma tú, wey. ¿Cómo ven? Queman una allá, mi gente. No, bulto, mírenla allá dónde va. No, bulto, de fuerza. Siguen arriba las de nosotros allá en pelea. Son, déjenme ver cuántas hay. Tres chichigas tenemos volando. Tres. ¿Y hay cuántas ahí? Hay muchas ahí. Ahí. El chino haciendo una planta. ya van doy a la otra más que pop y quema que lo que miren cómo va cayendo otra planta mi gente que va para arriba del insular y no gustos suscríbanse otra plantita que va para arriba el rincón allá en la equina desenredándola de ahorita por lo que se pere el moquitero mi gente no bulto que tenemos ahí a cuarta para la cola como de hilo 11 el cono de hilo negro tenemos otro por ahí blanco reyfón activo enseñale la planta enseñale la planta enseñale la planta enseñale la planta reyfón esa fue la que hicimos mi gente para allá si fueron tratando de se enredarla porque tienen un enrede que ya ustedes saben que no de muchachos demasiado encendido nada más miren el hilo como está ahí mi gente cuidado con esa gila que tiene que irle a y cuidado menos cuidado pero corta nada quítame aquí está la de ahí quítame la cola de menos otra más mi gente otra más mi gente otra más mi gente otra más mi gente otra más que trajemos mi gente vamos a ver vamos a ver otra más otra más que trajemos mi gente ya van do ya van do con esta trae la trae el alpacito trae el alpacito trae el alpacito trae el alpacito por el alambre recuerda el alambre la verdad de la planta mi gente la verdad de la planta el maiquito la trajo ya van do que nos llevamos una negra déjame ver a beber una negra no bulto va que la de nosotros enseñar el reloj de nosotros se cerró fue de que viniera con la otra ya tú la que más y la trajiste le llegas el dos fuerzas que tiene la tuya ya no es una fuerza ya son dos fuerzas no bulto ya van do mi gente que ya hay el maiquito bando ya que trae una que nos llevamos que no debe ver a por mirar que ya dos como están no me lleva dos y hemos comado dos ustedes saben como que vamos mire mira pop y otra vez el red o pop y por allá le hicimos el pop y que te enredado de nuevo otra más mi gente otra marca tenemos red o incluso he intentado operar y en calcario para que vea y en el área a pérdida de nuevo que no burdo de nuevo tubo de nuevo por la otra vez solo chino abro que quema que la traes de que más que la traigui que lo que va dando mi gente la guía no es cierto es lo que tan lejos tan lejos Mirenla allá mi gente, mirenla allá donde están cayendo, mirenla allá donde la traemos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver que es lo que es, si podemos traerla, que se la quemamos y la traemos enreda en el nilo, hay demasiadas casas, loco, y que no se queden por ahí. Mirenla allá, nos agarraron la chichigua a mi gente, nos ayudó a jalar el menor. No, 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 dile que la van a ir a buscar, no, dile que la van a ir a buscar, que la van a ir a buscar, que la corte, que la van a ir a buscar, se va a quedar, no, no, que se va a quedar, no se va a quedar, ah, pues no se va, ah, por si no la trae, ay, mi madre, yo lo digo por lo alambre, loco, ese es el único, ese es el único bélico, loco, lo alambre. Ah, pues la trajo el chino, la trajo, ya va a entrar, mi gente, dos bultos, que lo que es, la trajo, de por allá la trajo, oh, el chino, por tu me regreso, chino, oh, de por allá la trajo, mi gente, ya tomé su bola de él, ya va a entrar, que nos llevamos, mi gente, y que mamó dos, dos bultos, a rabia, es de por allá, de lejísimo que la traemos, ya tomé su bola de él, déjame ver que fue lo que nos llevamos, la azul es la de nosotros, mi gente, la azul es la de nosotros, se despojró la de nosotros, mi gente, va a quedar, y la negra, enséñame la negra que nos llevamos, no bulto, la negra que nos llevamos, con cola ahí de dos, rosada, no bulto, el popi, denle like, mi gente, suscríbanse, oh, el menor voló a la estrella, ya, está volando la estrella, el menor, está volando esa estrella, ya, no bulto, el popi, miro ahí, que la trajo, no bulto, la trajo el popi, chinito, chinito, hay que darle banda, chinito, el maiquito, allá, hay que darle banda, el chino no se le enrede el hilo en la mano, muchachos, pero si tú quieres hilo, que te conecten un hilo, que te conecten un hilo de una vez, aquí hay hilo para seguir, si mandala lejísimos así mismo, no bulto, la negra de Tommy, allá, mirenla allá, ay, ay, mira como, oh, pero mira que bacano la mete Tommy, oh, no bulto, mirenla allá, la negra allá, a la izquierda, no bulto, esa tiene chile ese para cortar, mi gente, ese es para quemar a mi gente, y para cortarla, cuidao, cuidao con la de Tommy, cuidao con la de Tommy, si ustedes vean como no hay gente, que vamos a decir que iba para acá a ser diablos, y llevando a esos hijos para acá a ser diablos, porque ustedes van a carote, mira Riffon la desenredó ya, no bulto, la desenredó Riffon, Riffon, ponle gilet, Riffon, si tú quieres, ponle gilet si tú quieres, mira estas dos como están, mira este como llevas a dos, todavía están enredadísimas, todavía, hay una de gente que hablan disparate, que nosotros no sabemos nada, mira ahora, está demostrando, estamos demostrando, estamos demostrando de por allá, para que ellos vean de donde que la traemos, es de lejísimo que la traemos, y eso que la parita no estaba aquí, no bulto, es de lejos de y esto, dí que un tigre que jala, dí que un blanquito, eso no es nada, eso no jala, dí que un al, boló maiquito ya, boló maiquito ya, vayanlo aquí, ustedes vean que es lo que, ahora voy a volar, Cuidado, no lo puse. Le tienen . ¡Pasan esa cara! El le está mirando de polecha amarillo. Diablo ¿verdad? Diablo, amarillo de grano. Diablo. Salió en cámara, escúchame. den like mi gente, comenten los videos, suscríbanse y pon esa negra que esta para allá arriba no gusto, el popi ya vamos a ver que lo que es, llévate uno, mochala ahí esta el popi, vos lo sumetí a uno el popi de nuevo no gusto, vos lo sumetí a uno de nuevo el popi no, espérate, déjame quitarle este nudo, no me gusta lo mismo con nudo con nudo humélico con nudo con nudo me la pegan de por allá no gusto, sin nudo, el hilo sin nudo nunca deje el nudo en el hilo mi gente que es un peligro, están propinco a perderla la chichigua si tiene el nudo el hilo esta el popi hemos llevado tres y hemos quemado una dos, dos, hemos quemado dos y no hemos llevado tres el menor arreglando una ahí corte el hilo, corte el hilo ya no gusto todavía no se ha podido desenredar, ya pudiste la verdadera planta hay muchas volando hay muchas volando mira, voy quita ese hilo de quien es ese hilo de quien es ese hilo de quien es ese hilo esta haciendo que se esta enredado con ese tigueron este enredado con ese tigueron mi gente, donde hemos llevado tres y ellos hemos comado dos de balde mira eso mira eso dos más aquí que nos llevamos la han metido aquí ya desenredadita que ya la desenredaron nos llevamos la negra la fue con la azul la azul yo ni me acuerdo ya cuál fue que nos llevamos ya que se han llevado tres imagínate dejen su line mi gente comenten voy para allá que es lo que esta en guiso esta en guiso esta en guiso no te muevas quédate ahí eso es mía con cuál es que tu estas lajeando ah esa negra que esta ahí es pero la tuya está más para arriba la tuya está muy 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 arriba tamacate otra más para acá esa negrita mi gente no es de nosotros la de nosotros te la es más para arriba la negra de allá arriba te la es de nosotros no es burdo se montó con el otro está montando la tuya popi pues quema dale un chilechazo a eso la quemaste que es lo que ya la quemaste ya que es lo que está bien ahí ya la quemaste tome no burdo la quemó van tres quemadas y tres llevadas mi gente ya ustedes saben es un record que estamos implantando venlo ahí a tome con los rifones ya la planta con los rifones ya la planta ok mira a tu ti ahí va a ver tome cuidado con la que te va a tener se fue se fue se fue mira ahora otra ahora cortaron una con la chilech mi gente de nosotros mismos pero nada valor tenemos demasiada hay pila olvídate de eso que hay pila chichigua jala pues yo estoy encerrando mi hilo y él se queda callado él está viendo que las chichigua están juntas olvídate de eso que hay pila hilo y pila chichigua maiquito y cola y de todo aquí tenemos chichigua además no se han llevado pila chichigua jala 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 ahí jala 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 quita llala como sea jajaja Claro que yo la grabé, le di en su mochazo chino, la planta del chino.